Música Nosotros somos exportadores y distribuidores para el mercado español de food supplements. Tenemos varias formulaciones que elaboramos en nuestro departamento de I+.D. Y últimamente también hemos lanzado específicamente para esta feria, hemos hecho la presentación de la nueva línea de Sakai Cosmeceutics, que es específico para Skin Beauty. Bueno, estamos intentando exportar nuestros productos para internacionalizar la compañía. Estamos presentes ya en varios mercados, en el extremo oriente, estamos en la zona del Golfo, en algunos países en Latam, en Europa y en Norte de África. Crecer más en Europa, porque, excepto los países más del área mediterránea, nuestros productos marca Sakai no están muy presentes en otros países de Europa. Hemos visto que hay bastantes países que están buscando productos, digamos, de España, en zona mediterránea, y puede ser una buena oportunidad también para implantarnos en el mercado europeo. Colaborar con ICEX es muy positivo. Tenemos muchos de los problemas logísticos solucionados, lo que es el tema del stand, la decoración. Hay mucha flexibilidad en el tema de la decoración del stand, pero, digamos, no nos tenemos que preocupar de muchos temas porque se encarga ICEX. Entonces, también el tema de la logística está funcionando muy bien, la comunicación del evento también, y nosotros en general estamos siempre contentos de colaborar con ICEX.